Muy buenas integrantes de la madriguera. ¿Cómo andan? Pues yo bien volviendo a analizar el lore de los libros tras un par de meses. Ya saben que estos vídeos toman bastante tiempo de realizar y me queman mucha materia gris, por lo que no me puedo tomar el lujo de hacer estos todo el rato. Pero hoy regresamos con Bundical, un libro que trata de conejos, ya que cada una de las tres historias habla de ellos de una u otra forma. Empezando con la primera historia, Bundical, la cual nos introduce a un nuevo personaje llamado Ralfo el Conejo. La historia comienza con la familia McKenzie, compuesta de Bob y su esposa Wanda. Y los pequeños Tyler, Aaron, y Cindy. Bob está conduciendo su camioneta hacia el centro vacacional campamento y tenía, un sitio para la familia y con más de 100 actividades. Bob, si bien amaba a su familia, estaba algo agotado de la vida de padre. Apenas podía tener tiempo de pareja o para él mismo, ya que tener tres niños requiere mucho tiempo y atención. Mientras que su esposa estaba igual de brillante y hermosa, Bob ya estaba más arrugado y cansado. Su plan era dejar a los niños con alguien más, para tomarse unas vacaciones con Wanda. ¿Por qué no enviamos a los niños al campamento y nos quedamos en casa y pasamos el rato en la hamaca? Solo nosotros dos. Pero ella se negó rotundamente en favor de hacer algo más familiar en ese campamento. Todos menos Bob estaban eufóricos en el viaje, mientras ellos cantaban canciones cursis, Bob estaba serio e irritado. Tan solo quería estar a solas pescando un rato. Mientras llegaban, Bob notó las inconsistencias que habían en el vistoso sitio. Con sitios con nombres de culturas que no llegaron a existir en ese territorio, detalles que solo a él le importaban. A los Mackenzie les tocó la cabaña Nutá, que significa fuerte en algonquín. Aunque a todos les daba risa porque se parece a la palabra Nutz, y eso es más gracioso porque le dicen Nutz a estos huevotes. Esto es un resumen, no me voy a poner a hablar de chistes. Al llegar, Bob tuvo que cargar con el pesado equipaje con el sol pegándole y debía inscribir a la familia. Mientras ellos salían a recorrer el predio. Mientras Bob iba camino a inscribir a la familia a las actividades, vio a la cantidad de niños gritando y corriendo por todos lados, se quería tomar el palo pero claramente no podía. Tras una larga fila, Bob al fin pudo inscribir a los niños, pero de todas las actividades, una le llamó poderosamente la atención. La llamada del conejo. La instructora le apuntó el dedo hacia un enorme conejo que estaba parado en lo más lejano de la habitación. Tenía el pelaje naranja, una vestimenta alocada y contaba con dos enormes platillos. Bob se quedó mirando al conejo mientras la recepcionista le llamaba la atención. La chica le mencionó que ese era Ralfo, y que iba a llegar a su cabaña entre las 5 y 6 de la mañana, sonando los platillos y girando su cabeza, era algo aterrador según sus palabras. Bob, como una pequeña y divertida venganza, aceptó inscribirse en la llamada del conejo. Seguro, eso va a ser un tumulto. Tras inscribirse, el hombre tuvo su primera sonrisa legítima del día. Obtuvo las llaves de la cabaña y un libro de reglas, como si necesitara más responsabilidades en su vida. Antes de irse, se acercó a Ralfo y le dijo. Gracias amigo. Una vez se reúne con Wanda, ingresaron a la cabaña, la cual era algo pequeña y con dos pisos, junto a una trampilla en el suelo que llevaba a un entrepiso que llevaba al exterior, cosa que daba mala viva. Bob se imaginó lo mal que lo iba a pasar con toda su familia roncando al mismo tiempo ahí dentro, de hecho todos utilizaban tapones de oídos por ese tema. Así que Ralfo iba a hacer su pequeña venganza por no dejarlo dormir en paz durante la noche. Tras cambiarse de forma forzada por su esposa, Bob realiza varias actividades familiares que no tiene ganas de realizar, como un picnic, dardos o una fogata. Tras regresar a las 11 de la noche, todos estaban agotados, Bob arropó a los niños y sostuvo en brazos a Cindy mientras Wanda le contaba un cuento y la intentaba hacer dormir. Mientras la sostenía, Bob apreció ese hermoso momento de calidez y suavidad que era ver a su niña dormida entre sus brazos, olvidó sus frustraciones y enojos por un momento, y se transportó a su infancia cuando acurrucaba a su ósito de peluche. Cuando se acostó con su esposa y recibió su beso de buenas noches. Él se quedó despierto, los ronquidos y los sonidos del bosque llenaron su mente y le hicieron ver que la calidez de su familia era invaluable. Pero algo sacó de lugar a Bob, escuchó a un budo en las cercanías. Su padre veía a estos animales como presagios de la muerte, pero también podían significar renovación y renacimiento. ¿Qué significado le tocaba a él? Esto le hizo reflexionar sobre que no todo era malo en la vida, y que su familia lo llenaba. Es entonces que recordó su broma cruel, Ralfo. Oh, carajo. Su egoísmo lo había cegado, ese conejo podría llegar a ser un trauma para la pequeña Cindy y un gran susto para el resto de la familia. Si bien era consciente de su gran error, quizá no sería tan malo, así que se puso sus tapones y cerró los ojos. Pero se despertó abruptamente y muy sudado, había soñado con Ralfo, la culpa lo estaba torturando hasta en sus sueños. Eran las 11 y 50 de la noche, faltaban poco más de 5 horas para la llegada del conejo. Quizá estaba a tiempo para cancelarlo y poder dormir tranquilo, pero recordó que no había cobertura ni teléfonos para comunicarse con el staff. Aunque la cabaña tenía una campana enorme para emergencias, claramente no era buena idea hacer pasar a su familia por semejante humillación para cancelar una actividad. Además de que sabrían que tuvo la idea de hacerles esa broma cruel. No es la gran cosa. ¿No era parte de la crianza preparar a los hijos para el gran y malvado mundo? No es la gran cosa. Si un conejo naranja ruidoso los podía deshacer, ¿cómo tendrían alguna esperanza de sobrevivir a las batallas del mundo real? Bob se convenció a sí mismo que Ralfo era algo bueno para los niños y que Wanda no se enojaría tanto. Ralfo volvió a la cama e intentó dormirse. Pero esto falló miserablemente y no paró de dar vueltas durante unas cuantas horas. Faltaban tan solo 5 minutos para que Ralfo empezara su jornada de despertar familias. Bob solo veía oscuridad y vacío, ya que el campamento no tenía luces artificiales para no arruinar la experiencia de la naturaleza. Estaba temblando por la aparición de Ralfo. Cobarde. Harto de no hacer nada, tomó su linterna y salió en busca de Ralfo para evitar que realice su acto. Salió hacia afuera, miró al cielo y ni siquiera la luna y las estrellas estaban para dar luz. Entre la oscuridad vio una pequeña chispa de luz, pensaba que era el conejo, pero en realidad era un cigarrillo. En un principio pensó entre risas que Ralfo fumaba, hasta que se acercó y vio que era un hombre llamado Philip, con el cual mantuvo una conversación. ¿También te inscribiste en la llamada del conejo? Sí. Probablemente no sea mi mejor decisión. He estado despierto la mayor parte de la noche pensando en eso. Mi mamá coleccionaba cosas. Ella guardaba sus cestas más preciadas en la parte superior del aparador en el comedor. Y las tazas de té estaban al lado de ellas. Eso fue el viento, ¿no? Un día pensé que sería divertido tratar de ver si podía tirar mi pelota de baloncesto en una de sus cestas. No tengo idea de por qué me pareció una buena idea. Tenía nueve años, así que lancé la pelota en un arco perfecto. Estuve saltando como si hubiera ganado un torneo, haciendo todos los ruidos de la multitud, gritando y vitoreando. Pero entonces la pelota comienza a inclinar la cesta y la cesta comenzó a volcarse. Lo que ocurrió ocurrió en cámara súper lenta. Luego la cesta está de lado y la pelota pasa por las otras cestas. Puedo ver lo que va a pasar y estoy en movimiento de inmediato, pero no hay forma. De ninguna manera pude detenerlo. La pelota baja y aterriza en el aparador, esparciendo las tazas de té de mamá por todo el lugar. Todas menos una se rompieron. Mamá estaba devastada. Una vez tomé la decisión, el resto estaba fuera de mi control. Creo que hoy tomé una decisión como esa, con ese conejo despertado. Mi mamá murió cuando yo tenía cinco años. Apenas la recuerdo. Pero recuerdo cómo era mi papá antes de que ella muriera. Me enseñó a lanzar una pelota. Siempre me mostró en qué estaba trabajando cuando arreglaba cosas. Me leía cuentos por la noche, pero luego, después de que mi mamá murió, mi papá... Mi papá se perdió. Simplemente se perdió. Ya no podía hacer nada por mí. Todo era sobre... sí mismo. Se convirtió en un padre horrible. Me... me he vuelto como él. Es suficiente. Bob determinado, iba a detener a Ralfo, fue rumbo al bosque buscando el origen de los sonidos, quizá ahí encontraría al conejo para cancelar su solicitud. Tras cruzar el frondoso bosque, encontró al albergue completamente oscuras, pensó en ir a tocar la puerta por si había alguien allí dentro. Pero entonces escuchó otra vez un sonido a lo lejos, su primer instinto fue correr hacia su cabaña, debía ir a socorrer a su familia de aquel feroz ruido. En su camino escuchó un traqueteo, quizá eran los platillos de Ralfo. Por suerte llegó y no había nadie frente a la cabaña. Ingresó a la cabaña y cerró la puerta, eran las 5 y 25 de la madrugada y aún no había señales de Ralfo en ningún lado. Pero de la nada empezaron a sonar golpes en la puerta, había llegado. Si bien se quiso hacer el que no estaba, eso no iba a servir de nada. Así que abrió la puerta y se encontró cara a cara con el enorme y simpático roedor naranja. Ralfo, me gustaría solicitar respetuosamente a cancelar la llamada del conejo. Lamento que hayas venido hasta aquí y yo agradezco tu tiempo, pero he decidido que no es lo mejor para mi familia. Entonces, como decía, con el debido respeto, no necesitaremos sus servicios. En un principio, Ralfo no se movió por un rato, hasta que finalmente asintió y se fue. Todo parecía resuelto, su esposa lo volvió a llamar a la cama tras notar su ausencia. Pero antes, ella iría al baño y le pidió a Bob que le alumbrara el camino. Mientras ella estaba en el baño, empezó a oír sonidos rítmicos cerca suyo, acaso había vuelto el conejo. Wanda volvió a la cama, pero Bob se quedó sentado en su rincón, expectante. Y no fue en vano, ya que Ralfo estaba intentando ingresar por la puerta. Rápidamente Bob fue a buscar un arma para defender a su familia, pero no había nada más que unas cañas de pescar o raquetas de tenis. Por lo que mejor decidió usar su propio cuerpo para evitar que ingrese, Ralfo había logrado asomar su mano, a lo cual Bob apretó con todo la puerta para que se fuera. Vete, dije que quería cancelar esto. Golpeó a Ralfo con su linterna, pero casi se la quita en el proceso, por lo que mejor golpeó con su puño la pata del conejo para que se fuera. Eso le causó una pequeña herida a Ralfo, al cual le escurrió un líquido en su pata. Eran las 5 y 36 de la mañana, Bob se encontraba completamente agotado y con los ojos inyectados en sangre, pero no era tiempo de descansar. Ralfo estaba intentando ingresar por la ventana, y ya tenía su brazo dentro. Es entonces que Bob toma la raqueta y empieza a pegarle al conejo para que se fuera. Mientras hacía esto, Bob notó unas manchas de sangre en la mano del ser. Tuvo que seguir luchando contra él, empujó con la raqueta la cabezota del conejo y logró hacerlo retroceder. Bloqueando instantáneamente la ventana apenas se fue. Claramente el ser quería lastimarlo a él y a su familia si aún con la mano sangrando, estaba dispuesto a ingresar a la casa. Bob escuchó los platillos resonar alrededor de la cabaña, Ralfo se estaba dirigiendo hacia la ventana donde dormía Wanda. Corrió suavemente hasta allí y haciendo el menor ruido posible, bloqueó ambas ventanas, haciendo una gran fuerza contra Ralfo durante un tiempo considerable para evitar su ingreso. Una vez cerró las ventanas, el conejo se dirigió hacia la tramilla, Bob tiró varios objetos para hacer el mayor contrapeso posible. Esto no parecía detener el avance de Ralfo, ya que había logrado abrir la trampilla de todos modos. Es entonces que se abalanzó sobre los objetos y aún con el ruido que hacía el traje, insistió en quedarse encima para que no entrara. Ralfo nuevamente, se dirigió hacia otro lugar. Pensando que ya no tenía otro lugar a donde ir, Bob se fue tranquilizando. Solo quedaban cuatro minutos para las seis. Pero esto no era el fin, empezaron a sonar ruidos por las paredes, Ralfo estaba intentando llegar al segundo piso en donde estaban los niños mayores. Bob fue desesperadamente hacia allí, quiso gritar, pero logró tragárselo. Ralfo ya tenía la mitad de su cuerpo dentro de la cabaña, Bob había llegado demasiado tarde. Pero por suerte, el sol ya había salido, a lo cual, Ralfo retrocedió y salió por donde vino. Hubo silencio, y Bob cerró los ojos y se dejó caer al suelo. Los niños se despertaron y le preguntaron a su padre qué hacía ahí. Niños, vengan aquí. Los amo chicos. Los amo demasiado. Bob tras vivir una experiencia cercana a la muerte, había adquirido un amor renovado por su grandiosa familia, y aprovecharía esa semana de vacaciones por más que no fuera lo que quería originalmente. Este lugar podría ser malo, pero había cosas peores. Mucho peores. Mientras estaban desayunando en el albergue, el propietario del campamento Etería, Evan, hizo unos anuncios. Primero, con respecto al conejito despertador, y más sinceras disculpas a aquellos que se escribieron. No se pudo hacer esta mañana porque el trabajador que suele usar el traje se quedó dormido. Ralfo no pudo hacer sus rondas hoy. Bob se quedó mirando fijo al anfitrión, mientras Wanda disfrutaba de sus panqueques. Esta historia si bien no nos deja mucho de qué hablar, porque ya sabemos cuál es el origen detrás de estas maldades. Definitivamente es una historia agradable e interesante y que utiliza la mecánica de las 6 de la mañana de los juegos originales. Bien, quién es Ralfo y por qué busca matar a Bob. Ya sabemos que este don tiene una gran frustración por sentirse constantemente subordinado y sin tiempo para él mismo, lo cual le genera sentimientos negativos constantes. Siendo una gran fuente de lo que conocemos como agonía, una emoción poderosa que tiene una cantidad de energía tal, que le permite a los objetos cobrar vida. Este sentimiento negativo, probablemente le haya dado vida al traje para ir a cobrarle una deuda a Bob por haberlo dejado nacer. Se salvó completamente gracias al mecanismo del traje, el cual hizo que a las 6 de la mañana se retirara y volviera al albergue. Podemos pensar en dos cosas sobre Ralfo. La primera es que es un ser revivido por la agonía de Bob, y quiso ir por su familia para cumplir los sentimientos negativos de Bob, de querer hacer una pequeña venganza. Es el ser maligno detrás de varias de las tragedias de las últimas historias. Sea lo que sea, Ralfo es un ser de agonía y eso es un hecho innegable. Es una historia recomendable por su final, que tiene una buena tensión y un estilo muy Five Nights at Freddy's. Le doy un aprobado, y si es canónica o no. Puede serlo y no habría problemas con la continuidad. Quiero agradecer a Cardo Sammy por hacer la voz de Bob. Y a Flip M por haber hecho las voces adicionales, su aporte fue muy valioso y les dejaré sus redes en la descripción. Pero bueno, hay que seguir con la siguiente historia de conejos. In The Flesh, una de las historias más meneadas de la comunidad. Me pregunto qué tan graciosa o mala deberá de ser para que tenga este estatus de infamía. Una deuda con la sociedad más tarde. No, 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 no. Esto es tan bueno que debo leerlo con mi voz, porque el loquendo no le va a hacer justicia hasta el festival de shitpost. In The Flesh trata de Matt, un desarrollador de juegos con un ego enorme y que no consigue su novia por ser demasiado desagradable. Básicamente un índice promedio de Twitter o Reddit. Él es así tras haber terminado con su esposa, con la que estuvo un año nada más por no querer tener hijos con ella. Por lo que él es infiel por mensajería y su esposa lo descubrió y lo mandó al chorizo. Este sujeto se encuentra programando para la saga de juegos más importante de Fastball Entertainment, Five Nights at Freddy's, en un spin-off llamado La Venganza de Springtrap. Ok, todo bien por aquí. Resulta que Matt no logra hacer que el juego le salga como quiere, teniendo una Springtrap que no le para de sacar las tripas a su personaje, por lo que se empieza a frustrar más y más. A tal punto que empezó a torturar a la pobre fursora de un asesino serial e infectó el juego con la frustración que tenía adentro. También es invitado a una cita doble, a la que le invitó su compañero al cuarto, pero se porta tan del culo porque la chica con la que estaba su compa era mucho más guapa, que termina provocando que su cita llore y la chica sexy se enoje por hacer sentir mal a su amiga, por lo que se va a casa y le vale veriga todo. Es en eso que Springtrap deja de aparecer en el juego y Matt no logra reprogramarlo para que funcione bien, lo cual lo pone muy nervioso porque el juego está por salir y como es tremendo egocéntrico, no deja que nadie lo ayude. Por lo que mejor desea reprogramar a Springtrap desde cero y listo. Mientras tanto, un hacker llamado Shin logra meterse a la base de datos de la desarrolladora de juegos y obtiene una copia temprana de Springtrap's Revenge. Cualquier coincidencia con Half-Life 2 es mera coincidencia, pero descubre que Springtrap no está en el juego y navegando por los archivos descubre que el NPC fue extraído con el archivo itsavoy.exe. Volviendo con Matt, cada vez está más hambriento y nada lo logra saciar. Esto no ayuda el hecho de que lo estén presionando por las mediocre reseñas que están dejando los beta testers por la pesiva ida del nuevo Springtrap. Matt le va de verga y se vuelve a casa. Jason, su compañero de cuarto, lo regaña por lo que pasó en la cita y se iba a mudar del departamento porque no quiere nada con Matt. Matt se frustra y culpa a Springtrap de todas sus desgracias, por lo que se toma una cerveza y empieza a llorar tras ver como su vida se estaba desmoronando. Aunque claro, no somos responsabilidad de todo esto. Matt se prepara para la otra cita, pero ya el pantalón y la camisa de la nada le quedan muy ajustadas. Y también su barriga estaba demasiado ancha y no sabía por qué. Con olor, fue a su cita en donde recibe un poco de su propio merecido, ya que la chica se burla con quien no era como en las fotos, al estar súper gordo y también se le salen los botones de la camisa. Avergonzado, Matt vuelve a casa y empieza a ver como su vientre no se para de mover. Desesperado, Matt tomó un cuchillo, se abrió la panza como si estuviera carneando un chancho y salió un Springtrap totalmente formado, sano y con el tamaño de un recién nacido. ¡Oh, es que no puedo! Lo peor de todo es que se ve más realista y orgánico que el original, como en esas imágenes de los Simpsons realistas. Mientras Matt se muere desangrado, el Springtrap bebé le dice ¡Papi! ¡Ay, Dios mío! Lo peor es que Jason vuelve al departamento, reporta esto a la policía, y ellos lo único que encuentran es un mechón de pelo cubierto en baba verde. ¡Y lo desechan! Dejando a su sido de Matt como un misterio. ¡Dios mío! Esta historia es jodidamente bizarra. Sé que por la agonía tuvo un Springtrap chiquito, que no, no es el Plushtrap Chaser de esa historia. Es un personaje aparte, pero no me puedo tomar en serio una historia de Springtrap bebé que dice ¡Papi! Perdón, pero no. Esto ya llega a niveles absurdos. Lo peor es que esta historia casi seguro es 100% canónica, ya que no contradice, lo hace algo en contra del lore establecido, y está porta diciendo que la agonía también se puede transmitir de forma digital. Aunque jamás volvimos a ver a este bebé Springtrap, así que quizás se murió en edición o algo parecido. Pero bueno, este tema nunca se rotumó, así que pueden hacerse la auto hombres de negro y olvidamos colectivamente que esta historia existió o que aporte algo a la franquicia.